En una administración pasada que decía que lo iba a castigar, que tenía todos los elementos, tiene nombre y apellido y creo que a muchos les duele el estómago de principio a fin, hablando desde los acusados hasta los que decían que iban a hacer justicia, que se llevaron una administración completa y no hicieron nada. Bueno, me estoy refiriendo al caso de César Duarte Jaques, que el proceso, decían, tenía muchos elementos para ser enjuiciado, al final resulta que apenas tenía unos cargos y tantito peor, y el proceso nunca avanzó, de tal suerte que a pesar de una extensión de seis meses, se habla que va a quedar en libertad en las siguientes horas. Si no es que ya esté en libertad, porque créame, ni siquiera está en la cárcel ya. Pero vamos contigo, Daniel Cavada, que nos tiene los detalles de César Duarte y el proceso que nunca concluyó y que legalmente le tiene que dar el beneficio de quedar en libertad. Escuchemos tu informe. Buenas tardes. Así es, Gabriela, como tú le indicas, no, no se encuentra en prisión, está hospitalizado desde el pasado fin de semana por problemas en el corazón. Sin embargo, ya venció de todos modos el plazo de prisión preventiva que estaba establecido de dos años. Esto por parte de la jueza de control en Chihuahua, Hortensia García Rodríguez, donde se giró una orden en donde ya se hace nula la prisión preventiva porque ya terminó el plazo de dos años en el cual se deberían de reunir todas las pruebas y los elementos suficientes en contra del ex gobernador. Y es que justamente él se encuentra ya fuera del Cerezo Aquiles Cerdán, donde pasó todo este tiempo en prisión preventiva. Sin embargo, durante este fin de semana fue hospitalizado por un problema que presentó en el corazón. Asimismo, la autoridad estatal actual, que es el fiscal general César Jauregui, da a conocer que con el proceso penal del ex gobernador va a continuar, ya que por lo menos existen 18 causas penales en su contra por esperar. Asimismo, se da a conocer que el arrestado, el ex gobernador César Duarte, continuará su proceso penal y el cambio de medida cautelar no se dará hasta que se realice una audiencia en la que el imputado pueda estar presente. Asimismo, se refiere que el ex gobernador César Duarte Jaque sigue sujeto a proceso, además que con todas las causas pendientes, esperando únicamente la autorización del gobierno norteamericano para que se pueda aplicar en un principio que existe, en el cual se solicita una excepción y que sea juzgado por distintas causas, por la extradición que ya se le había aplicado. Sin embargo, este plazo de prisión preventiva ya habría culminado, en estos momentos no está enfrentando la prisión, está hospitalizado, tiene que estar presente para las siguientes audiencias donde se le siga determinando si va a seguir con la prisión preventiva, pero hasta el momento no se tiene establecido cómo va a proceder su proceso penal en contra. Ya una vez que logre recuperar su salud y pueda estar presente en los tribunales, ahí es donde se va a decidir, Gabriela. Pues de verdad que está interesante. Bien comentas esta parte de por qué Estados Unidos tiene que estar en medio, es porque justamente, lo explicaste, creo que de manera perfecta en muy pocas palabras, la extradición hablaba de un caso y no se le puede juzgar por su forma, de ahí que incluso Estados Unidos tenga que estar de por medio en este proceso. La gobernadora dio declaraciones poco antes del proceso electoral y ella dijo que los juzgados o el tribunal iba a trabajar con independencia del Ejecutivo, que es ella del Ejecutivo en el Estado. Sin embargo, pues más de uno ya está haciendo análisis y no le favorece ni a gobierno del Estado, ni a los tribunales. Y suena tantito más extraño justamente eso, que nos digan que esta cirugía de la que ni siquiera queda claro se le haya practicado, lo haya dejado en la cárcel. Es un triunfo para César Duarte. Es este reclamo que le hacían muchos a la gobernadora. Para tres años pareciera que no, pero los análisis no se van a hacer esperar, las críticas justamente al gobierno del Estado tampoco. Y habrá que ver cuál es la acción y la reacción que tiene César Duarteja, que sobre todo porque si usted recuerda, y muy seguramente tú, Daniel, pues nos han hablado que él está sumamente grave, él se ha quejado que incluso está grave por sus malos cuidados que tiene en la cárcel y por el accidente del helicóptero. Pero a mí me llamó la atención en uno de los procesos que no le fue favorable, sacó la salud a través de la voz que todos nos sorprendió, que nos dimos cuenta que entonces enfermo, enfermo, así como dice que está, que apenas está desfalleciente, pues no le quedaba tanto, tenía muy buena voz en aquel entonces. Te agradecemos tu reporte, Daniel, ya no me aplio más, me parece que va a faltar espacio para analizar el caso. Y bueno, pues la está librando el exgobernador César Duarteja, que es todo a punta por cuestiones legales, no sabemos si es culpable o inocente, pero por cuestiones legales sí, queda fuera de la cárcel. Gracias por tu reporte, muchas gracias, Daniel, buenas tardes.